En el episodio 261 de La promesa, la desaparición de María Fernández causa gran repercusión en Palacio. Tomando medidas inmediatas por María Fernández, Salvador y Jana comienzan a deambular por Luján en busca de la joven. Personal de Palacio desconoce la desaparición de María Fernández. ¿Podrá María Fernández escapar de esta trampa? ¿Salvador tendría que despedirse de su amor justo cuando se reencontrara con él? Lo que escuchó María Fernández finalmente le causó un gran problema. Salvador finalmente recibe la oferta de trabajo que estaba esperando, pero tiene que posponer la decisión porque María Fernández no está. El regreso de la pequeña hija de la familia Luján a Palacio alegra a mucha gente. Si bien el matrimonio de Mauro con Teresa aún continúa, la llegada de Leonor a Palacio es una gran sorpresa para Mauro. ¿Cómo reaccionará Leonor ante el hecho de que Mauro y Teresa sigan casados? La afirmación de Feliciano de que Petra era en realidad su madre tuvo un gran impacto entre los empleados. Margarita presiona seriamente a Pia para que descubra este gran secreto entre los empleados. Pia intenta proteger a Petra a pesar de todo. El mandato de Curro como varón crea una ruptura entre Manuel y Cruz desde los primeros días. Siguen produciéndose serias discusiones entre Manuel y Cruz. El viaje de Catalina y Pelayo trae una gran sorpresa.